Pleno de la Asamblea resolverá este viernes pedido de autorización para la vinculación penal del vicepresidente Jorge Glass en caso Odebrecht. Contralor Pablo Cell informa de acciones sobre auditoría de gestión a la deuda pública. Presidente Lenín Moreno entregará este jueves a la legislatura proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belky Sánchez. Miércoles 23 de agosto de 2017, amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan día a día a través de la señal de los medios legislativos. Este viernes el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá la solicitud de vinculación al vicepresidente de la República, Jorge Glass, dentro de las investigaciones por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El documento con la solicitud de vinculación llegó al legislativo este miércoles. Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles ingresó a la Asamblea Nacional la solicitud de vinculación al vicepresidente de la República, Jorge Glass, en las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita alrededor del caso Odebrecht. El documento lo conoció el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien inmediatamente informó a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Así lo explicó la asambleísta Verónica Arias. La autorización debería iniciar o se la debería dar en la etapa de instrucción, es decir, en la primera etapa del proceso penal, es decir, en la que se encuentra en este momento. Pero la discusión ahora se centra en el procedimiento que deberá seguir la Asamblea para analizar la solicitud. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, lo explica. Al final tendrá que aprobarse una resolución que sea completa y debidamente fundamentada. Entre otras cosas, habrá que aclarar por qué razón dentro del artículo 120, numeral 10, está incorporado como enjuiciamiento el proceso penal completo, instrucción, etapa intermedia y el juicio propiamente dicho. Las tres etapas que contiene este procedimiento, la de instrucción, la preparatoria y la de juicio, no se verían interferidas por la autorización que da la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución, la solicitud de vinculación deberá ser aprobada con 92 votos. Desde la oposición, se señala que apoyarán la solicitud de vinculación, pero el movimiento Alianza País aún debe analizar el documento. Así lo explica la legisladora Carla Chávez. No puedo yo adelantar criterios, no hemos revisado el documento. La sesión del Pleno de la Asamblea, en donde se definirá si se da paso o no a la vinculación al segundo mandatario, en las investigaciones por el delito de asociación ilícita, será este viernes a partir de las 15 horas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió al contralor subrogante Pablo Sely. El funcionario detalló los informes de auditoría que lleva adelante sobre la deuda pública. Ricardo Bravo nos amplía la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. A las 16 horas en punto, llegó el contralor subrogante Pablo Sely a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En este momento continúa detallando el trabajo que realiza esta institución referente a la convocatoria, o por lo que ha sido llamado Sely hasta la Comisión de Fiscalización, y es que según el movimiento Alianza País, la Contraloría General del Estado ya no tiene las facultades para realizar auditorías de gestión. Esto quedó subsanado en las enmiendas constitucionales que fueron precisamente aprobadas por el Parlamento ecuatoriano. Pablo Sely indicó que entre las atribuciones de la Contraloría está examinar los ingresos públicos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, además de examinar los gastos, inversiones, utilización de los recursos públicos. La Contraloría no ha dispuesto una auditoría de gestión. Estoy acá, por el respeto que debo a la Asamblea Nacional, como instancia en la cual estoy obligado a precisar y rendir cuentas respecto del alcance de mis actuaciones. Contarles también que tres asambleístas han solicitado la palabra acá en la Comisión de Fiscalización. Se trata de los asambleístas Marcela Aguiñaga, Guillermo Sely y Fernando Olivo. Ellos, una vez que concluya la declaración o las argumentaciones que entregue el Contralor subrogante, los legisladores tomarán la palabra y emitirán sus criterios o sus interrogantes al funcionario. Hasta el momento, continúa la exposición el Contralor subrogante aquí en la Comisión de Fiscalización. Nosotros estaremos atentos a lo que se desarrolla en esta sesión de la Comisión Legislativa. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Y sin duda, la ampliación de la información en nuestras siguientes emisiones. En tanto, les contamos que para este jueves está convocada la sesión plenaria número 407, en la que se debatirá el informe no vinculante preparado por la Comisión de Justicia sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. En el documento, la mesa sugiere allanarse a cuatro artículos objetados y ratificarse en tres originalmente aprobados. En el informe preparado por la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales, recomienda al Pleno ratificarse en los artículos 2, 8 y 9 del texto originalmente aprobado y el allanamiento a las disposiciones reformatorias, primera, segunda, cuarta, sexta, observadas por el presidente de la República. Según el vicepresidente de la mesa legislativa, Franklin Samaniego, mantiene su postura en cuanto a que en la ley no se debe incluir a becarios, funcionarios del Servicio del Exterior y candidatos asambleístas cuya residencia sea considerada como paraíso fiscal. La primera, a los becarios que de una u otra forma lleguen a ser estudiantes en paraísos fiscales y además a los asambleístas. Además, la comisión sugiere ratificarse en dos artículos sobre el control político que ejerce la Asamblea Nacional para el procedimiento de destitución a presidente de la República, vicepresidente y asambleístas, según Samaniego. Nosotros habíamos planteado en el procedimiento que evacuado de la Contraloría con el informe va al control constitucional de la Corte. Luego va, en el caso de asambleístas, presidente y vicepresidente, viene a la Asamblea Nacional como determinará la ley. Para este jueves, además de la sesión plenaria, está previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, acuda a la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley contra la violencia a la mujer. Esta iniciativa surge a partir del encuentro que mantuvo con organizaciones de mujeres, quienes solicitaron normativas que visibilicen sus derechos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La responsabilidad parental centró el debate este miércoles al interior de la Comisión de Justicia que analiza el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Los parlamentarios sostienen que esta propuesta debe ser analizada a profundidad previo a su discusión en primer debate en el Pleno. El proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia vuelve a revisión al interior de la Comisión de Justicia. En esta ocasión, los parlamentarios revisaron el articulado referente a la responsabilidad parental. Así lo detalla el asambleísta Franklin Sabaniego. Creo que a mi criterio no ha sido recogido en el informe como efectivamente se había planteado ya en los debates. Ahí el tema de tratar entre iguales, padre y madre, en condiciones, en los temas de alimentos, en las cuestiones de responsabilidad, es un tema muy profundo y complejo. Dentro del borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas, se incluyen temas como la tenencia compartida, que a criterio de Sabaniego debe mantenerse como hasta la actualidad. Solo con acuerdo de las partes. Un juez no puede imponer un régimen de tenencia compartida. Pero para la asambleísta María de Lourdes Cuesta, la responsabilidad coparental debe ser analizada a fondo. Suele suceder lamentablemente y ahí sí se tiene que llegar a la intervención de un juez, que tendrá que valorar quién es el más apto para que tenga la tenencia. Tenga la tenencia, valga la redundancia, para que esté a cargo del menor. Y que una de las propuestas dentro de la reforma es que la decisión de los menores sea tomada en cuenta por el juez. Hasta el momento no existe una fecha para que la Comisión de Justicia apruebe el informe para su primer debate en el Pleno de la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La disminución de asignaciones a las universidades del país por la contracción de los ingresos que subvencionan dicho rubro fue batería de análisis al interior de la Comisión de Educación del Legislativo. La mesa analiza cuáles podrían ser otras alternativas de financiamiento. La caída de las asignaciones a las instituciones de educación superior de tercer y cuarto nivel de entre el 5 y el 10 por ciento preocupa a sus autoridades, quienes asistieron a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, para argumentar su preocupación. Miriam Félix López, rectora de la Escuela Superior Politécnica de Manaví, detalló los inconvenientes que atraviesa la institución que dirige. Ahora nos encontramos con una disminución que es aproximadamente 800 mil dólares, que para ser un presupuesto tan pequeño el que tenemos, a nosotros nos representa mucho. Ayer me he reunido con los de la universidad y he planteado que en realidad tenemos que suspender muchos docentes que venían del exterior. Johnny Pérez, vicerector administrativo de la Universidad Técnica de Machala, también expresó sus preocupaciones. Nos pide que aumentemos los cupos de nuestros estudiantes que van a los primeros niveles, pero no contamos con los recursos económicos, más bien hemos tenido que suspender ese proceso de escalación docente. El titular de dicha mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, explicó cuáles son los motivos de la reducción de los aportes por parte del gobierno nacional, aunque sostuvo que se analizan otras alternativas de financiamiento. El fenómeno de disminución de presupuesto al sector educación superior es producto más bien de la contracción que tuvieron los ingresos que financian a la educación superior. Alrededor de 20 representantes de distintas universidades estuvieron presentes en la cita. Karel Sack, TVL Noticias. 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 La política pública que permita la cobertura total. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos para informar sobre las acciones implementadas por la institución dentro del Pacto para la Seguridad Vial en relación con la resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsito aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 15 de agosto. La implementación de controles en los terminales terrestres será una de las acciones a corto plazo. Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, expuso un diagnóstico de los siniestros de tránsito en el país donde la principal causa es el conducir desatento. Las personas que están con celular, que están fumando, que están comiendo, que están maquillándose. Por ello y para el cumplimiento del Pacto por la Seguridad Vial, explicó que la ANT trabajará en reforzar la institucionalidad, vías, vehículos y usuarios más seguros, así como también la efectiva respuesta de siniestros. Sí, eso tiene que ver con auditorías viales que están en marcha para definir si existen vías que son más peligrosas. Una de las acciones a corto plazo que realizará la Agencia Nacional de Tránsito será además la implementación de controles en los terminales terrestres, así como también el control de horas de conducción de los profesionales del volante. Y revisando en los terminales el tema de las llantas, de las plumas, las luces, que los conductores tengan sus licencias. Calle además manifestó que debe revisarse la ley de transporte público para que sea requisito obligatorio para la obtención de la licencia de conducir el pasar por una escuela de conducción. El médico para ser médico tiene que ir a la universidad, el ingeniero para ser ingeniero tiene que cursar varios años de estudio, el conductor no es suficiente que sepa echar en marcha el vehículo. La ANT prevé además que hasta el 2020 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Ecuador sea de 11 por cada 100.000 habitantes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Miembros de la Junta Cívica Anticorrupción de la provincia de Manaví y comerciantes afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016, acudieron hasta la Comisión de Participación Ciudadana para solicitar que el secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal, aclare las cifras de los recursos invertidos para la reactivación de esta zona costera del país tras el sismo. A la cita nuevamente no asistió Bernal. Por segunda ocasión, el secretario técnico para la reconstrucción de las provincias afectadas de Manaví y Esmeraldas, Carlos Bernal, fue llamado a comparecer ante la Comisión de Participación Ciudadana para aclarar las cifras de los recursos invertidos para la reactivación de esta zona costera del país tras el sismo del 16 de abril. Sin embargo, nuevamente presentó sus excusas. Quienes sí acudieron a la mesa legislativa fueron los miembros de la Junta Cívica Anticorrupción y comerciantes de la provincia de Manaví. Frecia Villacreses denunció un presunto acto de corrupción por parte de familiares de Carlos Bernal. Hay una compañía constructora en Manaví, que es la compañía disquesa, del cual son los miembros, la esposa y el cuñado del señor Carlos Bernal. Ellos tienen contrato con el Estado. Rolando Bisuete, comerciante de la zona cero de Puerto Viejo, expresó la discriminación que han recibido por parte de la banca pública y privada tras el terremoto del 16 de abril. Nosotros como comerciantes hemos querido reactivarnos, reactivar la economía, pero no nos permiten, no somos objeto de crédito. Tras escuchar los testimonios, la asambleísta Tangy Vera del movimiento Creo manifestó que pedirá nuevamente la comparecencia al secretario técnico para la reconstrucción para este 30 de agosto en la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual ella forma parte. En el caso de que el señor Bernal no acuda a este llamado, pues tendrá que someterse a lo que exige la ley en nuestra Constitución de la República del Ecuador. En este caso, pues sería la destitución de su cargo. De su lado, el legislador Manavita, Guillermo Selly, fue más allá, pues solicitará durante la sesión número 470, dispuesta para este jueves 24 de agosto, que Carlos Bernal acuda a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional, para que informe el destino de los recursos utilizados en la reconstrucción de Manaví. Para que los 137 legisladores, más ustedes, los diferentes ciudadanos, que serán invitados a que comparezcan. Cabe recordar que el secretario técnico para la reconstrucción y reactivación económica de las provincias afectadas fue llamado a comparecer por primera ocasión el 16 de agosto del presente año. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Autoridades de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico expusieron en la Comisión de Soberanía Alimentaria los procesos a través de los cuales los pequeños productores acceden al combustible necesario para sus labores. El asesor técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, César Bravo, informó este miércoles al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria cómo acceden los pequeños productores a combustible para su trabajo diario. Detalló cuántos galones de combustible pueden consumir al ser considerados pequeños productores y dio a conocer también el subsidio con el que el gobierno nacional les beneficia. Un productor considerado pequeño consume máximo hasta 2.000 galones. El subsidio es fluctuante, depende de los precios internacionales. El diésel en este caso, hablamos de un dólar con 0.3, podemos estar hablando de un subsidio en ciertos meses de 40 centavos por galón, 30 centavos por galón. Además, se refirió a los inconvenientes alrededor de este proceso y la necesidad de trabajar en conjunto con la Asamblea Nacional. Alrededor del despacho de combustibles hay algunas, digamos, limitaciones o problemas. Uno puede ser el desvío de combustibles de los sectores productivos pequeños hacia sectores grandes que deberían estar consumiendo un producto sin subsidio. ¿Cuál sería el rol de la Asamblea en este momento? Verificar si es que se puede desde la Asamblea implementar alguna norma, algún cambio a la ley que facilite totalmente el acceso al sector productivo. Por su parte, el asambleísta Ricardo Zambrano, quien preside dicha comisión, hizo público el descontento de las organizaciones de pequeños productores. Las tarifas que se cobran por combustible para, obviamente, generar electricidad, no son las adecuadas para el sector. Está previsto que en las próximas semanas continúen las reuniones para lograr insumos que permita mejorar la normativa existente. Karel Zak, TVL Noticias. Vamos con otros temas. Con una feria inclusiva y la entrega de varias condecoraciones a deportistas destacados, se presentó oficialmente el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. En este marco, autoridades deportivas y personajes reconocidos hablaron de la necesidad de reformar la ley del deporte. Una gran fiesta deportiva se vivió en la Asamblea Nacional, con la presentación oficial del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. En el acto, el coordinador parlamentario Sebastián Palacios destacó los ejes de trabajo que emprenderán en favor de todas las disciplinas deportivas. Sobre todo que conozcamos a detalle la realidad de nuestros deportistas en todo el territorio ecuatoriano. Las reformas a la ley del deporte es una de las prioridades del Ministerio del Deporte. Su titular, Andrea Sotomayor, dijo que la normativa en construcción solventará las necesidades que presenta el deporte ecuatoriano. Es momento de pensar en el Ecuador deportivo, un país referente en el concierto internacional. Con un mensaje motivador y a su vez con propuestas claras, el medallista olímpico Jefferson Pérez planteó varias observaciones, pues dijo que es la oportunidad del Estado de apoyar al deportista. Por eso la necesidad urgente de crear oportunidades para los deportistas. No pensemos en una ley de deportes para que todos los ciudadanos puedan hacerse deportistas olímpicos o campeones del mundo. Pensemos en una ley de deportes que sea integradora. En el acto además, entre aplausos y ovaciones, varios deportistas recibieron de la Asamblea Nacional la condecoración Matilde Hidalgo de Prócel y Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. Mientras que en los exteriores de la Asamblea Nacional, en la Plaza Juan Montalvo se desarrolló una feria inclusiva. Varias instituciones del Estado y asociaciones deportivas compartieron actividades como la bailoterapia, gimnasia rítmica, fútbol, tenis, hábitos saludables y diferentes demostraciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a propósito de los 100 días de gestión de la Asamblea Nacional, la lucha contra la corrupción es uno de los hitos destacados en el actual periodo legislativo en materia de transparencia. Junto a Karelzak conoceremos las acciones emprendidas en este sentido. La Asamblea Nacional, que este martes cumple los primeros 100 días de gestión, ha logrado diversos hitos en cuanto a transparencia se refiere. Así, se destacan varios sucesos. Comparecencias por el caso Odebrecht. El pasado 6 de junio, con una votación de 106 asambleístas, el Legislativo aprobó una resolución para encaminar acciones legislativas y fiscalizadoras con el principal objetivo de prevenir y luchar contra la corrupción. En ese sentido, propició el juicio político en contra del exconralor general del Estado, Carlos Pollitt. Llamó a comparecer a diversas autoridades, entre ellas del Fiscal General de la Nación, Carlos Bacamancheno, su antecesor, Galo Chiriboga, a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Conrol Social, Raquel González, y recibió al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien asistió voluntariamente. El pasado 15 de agosto, el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, solicitó la comparecencia del fiscal Bacamancheno a las comisiones de justicia y fiscalización para que actualice los avances en dichas investigaciones. Paralelamente, conformó una delegación multipartidista para que viaje a Estados Unidos y Brasil a indagar sobre el caso de Brecht y demandó que todos los contratos entre la constructora brasileña y el Estado ecuatoriano se den por terminados, además de disponer que no se firmen nuevos. También solicitó la construcción de normas a favor de la transparencia que incentiven a los ciudadanos a denunciar casos de corrupción. Con seis votos, el CAL calificó el inicio de juicio político en contra del excontralor general del Estado, Carlos Pollitt. En el Pleno de la Asamblea Nacional, 132 asambleístas votaron a favor y censuraron a Pollitt por incumplir con sus funciones constitucionales y legales, además de falta de probidad en su cargo. Resolución de juicio político al vicepresidente, Jorge Glass. El CAL abocó conocimiento del pedido de juicio político en contra del vicepresidente, Jorge Glass, realizado por iniciativa de asambleístas del Movimiento Creo. Los integrantes del CAL, quienes revisaron artículo por artículo, determinaron con cinco votos que los requisitos estaban incompletos, otorgando tres días más para que sean completados. El Movimiento Creo presentó nuevas pruebas, pero no solventó lo que establece la ley. Amnistía. Tras una reunión con legisladores y representantes de organizaciones indígenas, el pasado 30 de mayo el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que se formaría un equipo de trabajo para analizar 177 pedidos de amnistía. El titular del legislativo aseguró que se revisarán los documentos de forma detenida y caso por caso para los procesados en protestas en contra del régimen del expresidente Rafael Correa. Así lo anunció en su red social Twitter. Karel Sack, TVL Noticias. 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 Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 24 de agosto. A las 8 de la mañana, la segunda sesión de trabajo del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo. A las 9 horas con 30, una rueda de prensa del asambleísta Raúl Tello en torno al juicio al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto se cumplirá en la sala de prensa. En el mismo lugar, a las 10 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Fabricio Villamar conjuntamente con los asambleístas de Creo en torno a una denuncia sobre el juicio penal en contra del vicepresidente Jorge Glass. A las 10 horas con 30, está convocada la sesión del Pleno número 470 con el trámite de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero pasado. A las 11 horas, en esa misma sesión, el Pleno recibirá en comisión general al presidente de la República, Lenín Moreno, para la entrega de la propuesta de ley orgánica contra la violencia de género. Amigos, hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Los medios legislativos presentaron TBL Noticias, emisión estelar.